Música Pues que tal Banduchis Gamer, ahora vamos a darle un poquitín a esto que es el juego de Warzone, Warzone y así es otra cosa Y bueno vamos a jugar aquí, este título de verdad, pues está bueno, es un buen juego Vamos a ver nuestras bajas que nos aventamos, de ahí me mataron Y bueno, pues vamos a ir poco a poco porque este juego lo desconozco y pues bueno para irlo probando poco a poco porque la verdad no lo desconocía Y obviamente las primeras van a ser muertes mías, obviamente Vamos a grabar las bajas que hago yo y las muertes que nos aventaron conmigo Pero pues sí, al principio vean, me han agarrado de bajada, Bill y Ruinmente No me dejan hacer nada estos muchachones de Warzone Ya son gente que tiene experiencia, tiene callo en esto, ¿no? Pero dije, pues bueno, vamos a levantar las armas, vamos a tratar de hacer nuestra parte Y bueno, pues con un gran equipo, vean como me bajaron de bajada Pues tuve un gran equipo, unos grandes asesores como fue Spocky Diamond Aquí conocido como el Foyer Master y el Moi Aunque pues tengo que darle sinceramente todo el crédito Porque vean, vean nada más, qué vergüenza Todo, todo, todo se lo debo a Spocky Diamond Porque me empezó a explicar más profundo, más a detalle las armas Me ha ayudado a mejorar Porque aquí de plano, vean hasta aquí que es el Gulag, le llaman Este, pues tampoco Vean nada más, o sea, ni aquí podría ser algo decente Hasta el Congreso de Foyer Master, vente para acá Jueguele así, se hace esto, se hace el otro Y vean nada más Ya jugantes noches de vamos Se me están agarrando de bajada Y a partir de estas partidas, pues dice, no, ya estuvo Ya, ahora es momento de hacer una chamba Y pero, pues, ya estábamos a pedirme, estamos poco a poco aprendiendo Pero además sí, vean, le llaman para mis primas Y no solamente a mí, también a madre Le llaman para ir, para la necesidad de ese avión Que pues, la verdad es un buen juego Me gustan mucho estos juegos de shooters Y más que, pues, me agradó la, la gran, la gran tapas Compañía de, pues, de Pocky Diamond Y me gusta como el muero Porque me enseñó a jugar Poco a poco, este, no se asustó A pesar de mis grandes fallas Y bueno, ahí está La primera muerte en el gulag Y bueno, pues, poco a poco Fui ya mejorando con el sniper Y aquí se van a dar cuenta Porque fue, se agarró el chido aquí Un buen mano a mano Y, pues, ahí ya empecé A tomar mejores decisiones Para matar al enemigo Que, pues, bueno Pues, esto me dio, me ayudó Ahí está Este, a mejorar poco a poco En ese título de Warzone Segunda baja Muy bien, tercera baja ¿Eh? Con pura sniper O sea, les digo Es un juego que darlo Ya cuando lo entiendes Pues, ya, este La repetición para que no digan Es, es, pues, vaya Confiable aunque tiene ciertas fallas Porque es un free to play No va a ser 100% un juego Bien Hasta con tiempo, ¿no? Y ahí, pues, pelas me mataron Así es el juego La verdad es que voy poco a poco Espero más adelante ir mejorando Y detenerles videos ya más Precisos en esto Y ahí también ya tengo una baja Ahí está Este, ir, ya ir mejorando Y les mostrando grandes cosas Como vieron en un principio Pues, nomás no mataba Y aquí había ningún lag Y ahí ese tipo Y dije, toma Toma la cabeza Y, pues, ganamos, ¿no? Así es Así es esto del Warzone Espero les haya gustado Y como les dije Aquí la gran ventaja Es que tuve alguien Que me ayudó Con poco paciencia Y de repente Bolas a los dos Tres bajas ahí Tres bajas Entonces Definitivamente Siento que fue lo que me ayudó Es la repetición Para los que me dieron Uno, dos Y tres Entonces Que tengas alguien Que te apoye Que te explique Que tiene rato En estos títulos Y que te vaya diciendo Poco a poco Pues está padre Y no está gente Que Bájale Cuarta baja Con el Sniper Y ya Esto Ya voy mejorando Poco a poco Tampoco voy a hacer Todavía no me siento un pro Pero pues ya Estoy Estoy avanzando En este juego De igual Se me hace interesante El juego Es bueno Yo creo que sí es bueno Y Pues aquí en el Gulag También no siempre gano También Pierdo Pero pues ya 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 hay más competencia No Ya Ya no me siento Tan abatido Tan Este Pues perdido Como en otras En las primeras partidas Y bueno Pues eso me agradó Por eso que ya Me haces este video De cómo empecé Muriendo Todas las veces Y después Ir mejorando Tanto en el Gulag Como dentro del juego Y pues eso Me ayuda Me agrada De que Pues aquí Ah Ya no pude hacer Gran cosa Pero me ayudó El Foyer Master Y todavía me ayudó A revivir Pero bueno Aquí los escudos Los blindados Para proteger más Muerto Y bueno Pues esa parte A mí me gustó De este juego Y bueno Vamos aquí A matar Esto desde acá abajo Y ahí está Maté a uno Creo que me decía Que venía otro No estoy muy seguro Este Y bueno Pues ya Así es La verdad Que este juego Habían matado A mi compañero Dije no Lo voy a vengar Y ahí está Una de las últimas Partidas que me ha aventado Últimamente De este juego de Warzone Ya le dedico más de tiempo Y se nota Porque aquí ya miren Con el Sniper Híjole Toma güero Y ya lo maté Y tenía que matar A aquel también Ahí está No Si le di Si le di No le di Le di al Foyer Master Y si va para atrás Porque le iba a recuperar A su compañero Dije No Tiene que reviver Y ahí está Entonces les digo Ahí se me dio la fuga Este tipo Pero pues La verdad es que estoy Contento con el juego Este Creo que encajé bien Me costó trabajo Al principio Aquí matamos a los dos Ahí están los dos pegados No se alcanzan a ver En esta toma Pero sí quedaron Los dos pegaditos Entonces es un juego Que la verdad Me he encajado bien Poco a poco Lo he entendido Obviamente es muy repetitivo Este Me hubiera gustado Que fuera como Battlefield Un Battle Royale Pero pues bueno Es por equipo Se entiende Se respeta Pero pues ahí vamos Vamos poco abajo Y pues bueno Para ver más videos como este Recuerda suscribirte Darle like Activar la campanita Notificaciones Y yo me voy Con esta muerte del gulag De Warzone Nos vemos a la próxima Bye bye Bueno Aquí termina Otro video de Gamer Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy MarlenBlock Y hasta la próxima